Retro Consolas 64 Estamos acostumbrados ya a 2021 Y es raro, es raro ver un móvil que no grabe 4K O, ¿sabes? Estamos muy pendientes de todo ese tema De que grabe súper bien, de tal y cual Y a mí es que voy al revés Como mi canal es retro, retro consolas Pues voy a pensar también en material Y pues estoy grabando ahora mismo con una cámara de vídeo Antigua, o sea, una Sony de esta, Handicap De cinta, son cámaras que salieron en el 2001 Y he dicho, ¿qué coño? Ya que tengo la capturadora, voy a grabar los vídeos Aunque no sean lo mejor Incluso la relación aspecto es una relación clásica Clásica de 4 tercios La verdad es que me encanta Porque todo el contenido que yo hago Casi el 99% es retro Y yo quería hacer algo diferencial Al que todo el mundo hace Y yo pienso que si vamos a hablar de cosas antiguas Cosas retro consolas de la época, de 2000 Y por esas fechas ¿Qué mejor manera que hacerlo con su propio contenido? Coño, grabándolo como debía ser en la época Y también me he currado una nueva intro Espero que os haya gustado Y nada, he estado de vacaciones Y le digo, ¿qué coño? Voy a cambiar un poco el tema del canal Que ya llevaba mucho tiempo Sí cambiar la intro Y un poco el tema de la grabación Que a la vez estaba grabando con un móvil Pero bueno, y luego esto es una experiencia piloto Quiero ver qué tal va Si gusta o no gusta A mí me va a gustar La verdad, estilo clásico Veo el vídeo y digo Coño, esto no es el típico vídeo 4K Con 18 novenos Esto es un vídeo de toda la vida Retro forever Así que dale un enorme like Que empezamos con el análisis de la Vita Bueno, pues aquí ya tenemos la PS Vita Una de las consolas más increíbles de la historia Y que mejor comunidad Sobre todo en sus últimos tiempos Ha tenido Porque sinceramente Desde que fue lanzada la Vita en 2012 Fue una consola marginada La típica consola marginada Del patio de colegio A la que nadie daba un duro por ella Y menos Sony Que fue la que la lanzó Para que veáis Sinceramente Sony Lo hizo muy mal Todo ya lo sabemos Que es una lástima La dejó tirada ahí Como un perro callejero Siendo patente El potencial que esta consola Tenía en la época Y que tiene a día de hoy Mirar estos ports Que estoy mostrando en pantalla Ports como el GTA San Andreas Max Payne El Cuphead Cojones El Cuphead Tío Que este juego ya Es un juego de Next Gen De consola de nueva generación Battlefibre Company 2 Que este es un port de Android El Wolfenstein Retroote Castle Que estos son juegos de PC de 2002 Igual que en Max Payne Bueno el Quake Que es un poco más antiguo Quake 3 Arena Pero si es capaz de mover juegos Como el Bully también Que son juegos de 2004 2005 Igual que GTA Yo creo que es capaz De mover juegos Mucho más pesados Incluso Podríamos en un futuro Incluso Yo lo digo Un GTA 4 Yo creo que esta consola Es capaz de ejecutar GTA 4 Mucho gusto Usar esta consola A día de hoy Porque la comunidad Los desarrolladores Que desde aquí O sea Estoy súper agradecido Gracias a los desarrolladores Que están porteando Juegos de Android Y de PC Para nuestra consola Playstation Vita Yo de aquí hago un llamamiento Y como algo personal O como el Unreal Tournament De PC Ya sea el GOTY Edition Es el 99 O ver el 2003 O el Unreal 2004 Porque lucirían De manera espectacular En esta Playstation Vita Por favor El Unreal Tournament Muchos youtubers Bueno yo aquí en España Veo a SR1 Y a Nanospeed Gamer Que son grandes youtubers Que te explican Paso a paso Como instalar Los juegos De hecho yo Todos los juegos Que tengo Sobre todo Los ports Los tengo Gracias a esos dos Porque lo hacen Muy bien Y desde aquí Os mando El agradecimiento De Retro Consola 64 Que ya estoy En vuestro grupo De Facebook Y más pronto Que tarde Voy a colaborar Con vosotros También subiré Mis experiencias Y un largo etc Cuando me he dado cuenta De que esta consola Era increíble En su uso O sea que lo tiene todo Pues cuando me he ido De viaje Yo he estado Esta semana De vacaciones Con mi pareja Y mi hijo Nos hemos ido Al norte de España Por Bilbao Y evidentemente Me la he llevado Y mirad Me la he llevado Cargadita de juegos Yo esta preciosidad La tengo con una micro SD A ver si se consigue enfocar De 256 GB Y me va De 10 Me va súper rápida Las cargas Con los juegos Ya sean de La propia Playstation Vita Como de El Adrenaline De PSP Que ahora mismo Lo vamos a cargar Está súper rápido Yo he desactivado La intro de PSP Que la tengo ya Más vista que el TVO Y ya pasamos a cosas mayores Que es al Menú Y lo tengo con esta Básico ¿No? Y incluso he metido Hasta música Que es curiosamente Que acepta música Es una maravilla Se puede reproducir música Pero lo que no me gusta Es que si tu reproduces Y apagas la consola El reproductor se apaga Y esto es algo Que no me ha gustado nada Y aquí ya Pues la he cargado Con juego Y aún me quedan Unos 62 GB Libres Esto es una locura Tarda un poquito Pero mirad Este último Dragon Ball Lo conseguí En el canal de SR1 Que es un Dragon Ball Símbolo K2 Doblado al latino Yo de aquí Que soy español Me encanta Ojalá hicieron uno Pero con el doblaje castellano O el catalán Que me reí Iba a reír bastante Y aquí tengo Una pequeña colección De juegos de PSP Y por supuesto Si bajamos un poco más rápido Aquí ya empiezan Los juegos de Play 1 Que para mí es donde reside El potencial De esta magnífica consola Es que es capaz De hacer todo Pues antes que nada Quiero enseñaros Las posibilidades Que tiene una PSV Más allá Del juego De que vamos a jugar Está claro Que es una consola Para jugar Pero es que no solo sirve Para jugar A mí me encantan Las consolas Que tienen más utilidad Más que jugar Porque por ejemplo Yo he estado de viaje Y aquí podemos tener Una maravillosa cámara De fotos Que todo el mundo La critica Vaya por Dios Que está claro Que es una cámara Regulera Muy regulera Tiene creo que No llega a un megapíxel De resolución ¿Vale? Pero es que mirar Sinceramente Ahora vais a ver Mira con qué cámara Estoy grabando Mola, ¿eh? Sinceramente No lo hace nada más Sobre todo la estabilización Está muy bien Lograr Le podemos hacer cicla Y está muy bien No tiene autoenfoque Pero bueno Me gusta mucho La estabilización Podemos grabar vídeos 640x480 Y yo que sé Podemos ver aquí No sé si me dejará ver Podemos ver aquí Las foticos Que no sé Hemos estado haciendo La verdad es que No hace mal la foto Podemos hacer aquí Un pitch to zoom De estos Y yo ya os digo La he estado usando De viaje Y sinceramente En algunos momentos Pues te salva la vida Vamos a poner como grababa Y podemos ver Que no lo hacía nada mal Podemos ver que estabiliza Es que yo digo Hay móviles Móviles De Android a día de hoy Que no estabilizan Ni la mitad de bien Que esta PS Vita O sea que yo con eso Ya me conformo Es una pasada Por supuesto No nos vamos a quedar Sin YouTube Y siguiendo un tutorial De Nano Speed Gamer Otra vez He conseguido Resucitar La aplicación de YouTube Que antes ni me iba Y ahora pues ya podemos Otra vez Pues meternos en YouTube Tarda un poco Evidentemente Esto no va como un cohete Ya sabemos que Es antiguo Esto salió en 2012 Pero es que mirad Mirad Yo que sé Aquí me carga ya Con mi cuenta He puesto una cuenta De uno de la Una cuenta que tenía De Google Yo que sé Vamos a leer uno En mis vídeos Evidentemente Si no me promociono Yo quien me va a promocionar Carga el vídeo A veces carga la publicidad Otras veces no Ahí está A veces me tira un error Imagino que es por la publicidad Que Pues no No le da No le da Si no hay que salir Y volver a entrar Pero ahora Ven La publicidad asquerosa esta Que a mi me da dinero Que vosotros No la paséis Vosotros Tragados la publicidad Ahí estáis Y creo que ahora Me cargaría el vídeo A ver Creo que se Ah pues mira De puta madre Me la pasa todo Ole Esto es impresionante Gente Podemos yo que sé Pasar el vídeo Más adelante Y una vez dentro Ya te digo Va muy bien Parece que este vídeo Era largo Joder Estoy flipando Es que se ve Muy bien Por supuesto Tenemos el reproductor de música Yo no recomiendo El de local Porque para pasar música Yo me las he visto a putas Y al final Lo he mandado a tomar Por vientos Y he instalado Un reproductor Bueno Aquí tengo yo Mis álbumes de música Yo que sé Le damos Y abrimos la música Que queramos Voy a dejarle voz Que luego YouTube YouTube me desmonetiza el vídeo Ya ves tú Naces crash Hombre Yo lo conozco De Alicante Le puedo decir Que compartamos ingresos Teo Y aquí tenemos Yo que sé Podemos pasar Musiquica Y luego para apagarlo Porque si lo apagas De aquí Se para el reproductor Le dais estar Y ahora seguiría Reproducciones de música Y para volver a encenderlo aquí Y por supuesto Para reproducir vídeo Películas Series Si quieren meter películas Tampoco te recomiendo El reproductor local Yo no he conseguido De ningún modo Meter vídeos Es un coñazo Estar convirtiéndolo Y su Madre mía Yo no he cogido Víos en MP4 Y ala Y que entre Lo que Dios quiera Por ejemplo Yo que sé Este vídeo Bueno este no Yo que sé Este Y podemos ver Que va perfecto O sea Reproduce muy bien Aquí tampoco Tenemos muchas opciones Simplemente paramos Y mientras que Se reproduce Podemos ir bajando Y yo que sé Aquí está todo el popurrí De vídeos No podemos clasificarlo Por carpetas Es el único malo Pero bueno Está bien el reproductor Y yo que sé Yo tengo vídeos aquí De Auronplay Vídeos de Épica batería Del rapper Freakismo Yo que sé Tengo aquí De todo para entretenerme Tengo monólogos Etcétera Etcétera Está muy bien Cuando te vas de viaje Y no tienes internet Pues este es el ratillo Y te lo pasas cojonudo Vamos a cargar el vegeta San Andrés Que carga súper rápido O sea Que me aburro de jugar A juegos de PS Vita Port de PC Que me canso De los ports de PC Port de Playstation 1 Que me canso De los ports de Playstation 1 Pues me voy a juegos de PSP Y que me canso De la PSP Y de los ports Que quiero emulación Nintendo 64 Game Boy Advance Super Nintendo Neo Geo Y luego tengo aquí Un pack de Retro Ash Que me lo descargué Se llama Retro Monkey Que me venían Como unos 40 GB de juegos Yo he estado borrando Evidentemente Porque yo Que piensa Que para qué coño Quieres tantos juegos Y al final Es que no acabas jugando A ninguno Hasta a mi me ha pasado Y me pasa Ahora que tengo Tanto juego metido En la Vita No sé a qué jugar Muchas veces me da Por decir ¿Y ahora qué juego? Si es que lo tengo todo Ya no sé a qué coño jugar Es que Tengo tanto Por eso lo que hago Es centrarme En uno o dos juegos Y un plugin Super guapo Que he instalado Que es el de la transparencia Esta Que tengo la barra transparente Y el del brillo Mirar el brillo Que conseguimos Conseguimos un brillo máximo Tengo que decir Que este plugin Cuando pones el brillo máximo Cambia la tonalidad de la pantalla Se vuelve más Marrón A mi me encanta De hecho me gusta más Que la tonalidad original Porque la tonalidad original De la pantalla Si te dais cuenta Es muy Muy agrisada O sea Es más gris De lo normal Los blancos Se ven grisades No se ve blanco Blanco Pero si la pasamos aquí Se ve más vivo Incluso O sea Es un color Como más cálido Esa es la palabra Un color cálido Yo recomiendo Que pongáis este brillo cálido Porque los grises No atacan tanto No sobre exponen tanto Y podéis ver Que GTA San Andreas Me va de perlas Yo no hago overclocking Yo lo dejo De fábrica La frecuencia Del procesador Y podéis ver Que es que va Va de vicio Es que esto va de vicio Tengo la óptima versión Del GTA No sé si era 1.9 Pero es que va de vicio Y ya vienen a pegarme Ya Es que policía Policía Por favor Que me están pegando Oye Y encima me pegarán a mí Que injusta es la vida Eso es que me encanta la vida Es que mirad Todas las posibilidades Que tenemos Es que tenemos Un montonazo de posibilidades El Quake 3 Arena Es una locura Jugar Quake en la vida No me lo puedo creer Esto es lo que más me mola De la vida Jugar a los ports clásicos de PC En este caso Tenemos el Quake 3 Arena Que funciona Como podéis ver De lujo De lujo Auténtico Escándalo Jugar a esto Retro Me encanta Si de hecho juego más a esto Que a los juegos de la Vita En serio Pues seamos muy sinceros Yo no soy muy fan Seamos sinceros PlayStation Vita No hizo un buen trabajo Con sus propios lanzamientos Sinceramente No voy a decir Que todos los juegos de la Vita Son una mierda Está claro que no Hay mucha gente Que le encantan Pero a título personal O sea A mi opinión propia Vita no estuvo a la altura Porque podía haber Optimizado Y haber sacado Muchísimos mejores juegos Para Vita Por ejemplo Podía haber porteado El Call of Duty Black Ops 2 Y Black Ops 3 Que de potencia Ya sabemos Que va sobrada La Vita En vez de sacarnos Esa mierda De Call of Duty Que no tiene ni zombies Y las misiones Son una basura O estoy o no estoy de acuerdo El único que merece la pena Es el multijugador Ni siquiera se dignó A sacar un Tekken Ni un GTA Nada Y mira la PSP La PSP Pobrecita mía Sacaron dos GTA Y es que la PSP Lo clavó Y Vita No sacó nada Todo título De rol japonés Si te gusta el rol Y esa clase de juegos Y RPG Pues si Es tu consola Pero a mi no me gusta Yo soy una persona Retro Yo voy a la acción A los juegos clásicos A los Forb Y etc Y juegos que estén a la altura Y sinceramente Solo sacaron tres o cuatro Juegos que estaban a la altura Y que exprimían la consola El resto de juegos Fueron intentos Para mi Sinceramente intentos Que no llevaron a ninguna parte Por eso yo digo la verdad Yo como usuario De PSP Sinceramente Juego más a esta clase de juegos Que a propios juegos de vista Por ejemplo Juego a GTA Al Quake Al Bully Al Company Sobre todo a juegos de PSP Y PSP A juegos de Nintendo 64 Nintendo 64 Me pego unas viciadas De la leche Con la pantalla OLED Que es una maravilla Los controles Aunque tengo que decir Que los botoncitos Son muy pequeños No me gustan Los botones estos Enanos Podían haberlos hecho Igual que en Playstation PSP ¿Por qué coño Hicieron estos botones Tan pequeños Que cuando estás Media hora dándole Te duele la mano Tío Y es una mierda Es que mirar Que titulazos Es que joder Mirar que clase de juegos Podemos jugar En nuestra Playstation Vita Decirme Si no merece la pena Ya mismo Tener esta consola Entre vuestras manos Es una locura Es una preciosidad Poder jugar Pokémon Star Y comer sushi En una pantalla Oler Es que no hay precio Para esto Es lo que siempre Hemos deseado Los retro gamers Tener el poder Retro Ay joder Que malo que soy Soy más manco Como tenía el puto sushi Hombre Es que mirar Va perfecto Va fluidísimo El emulador Es que es la leche Es que esto es Increíble Yo Con jugar a estos títulos Me doy con un canto Los dientes Es que no pido más No pido más En serio Pido esta clase de cosas Es que es la leche Para retro Una pantalla De 5 pulgadas Que no es Ultra panorámica Que está perfecta Como está A esta consola Solo le ha faltado Pues como a la PSP Una salida directa De vídeo Compatible Aunque ahora Hay muchas maneras De hacerlo Pero un poco Enrevertadas Pero bueno Mirar Es que jugar Pokémon en estadio Es que me encanta Es como volver a la infancia Y va perfecto En sonido Y en fluidez Y bueno gente Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Os he enseñado un poco Todo de la vida Como Como ataque esta consola Como es capaz De ofrecernos De todo De todo Es que lo hace todo Podemos ver vídeo Reproducir música Grabar Hacer fotos Jugar Pero no solo jugar Jugar retro Jugar a todas Las consolas O sea Algún día Algún día Meterán el emulador De Dreadcast Y ahí se va a venir La gorda La gorda se viene ahí Y cuando ya meten El de Gamecube Ahí ya Lo parte Lo parte Porque va a llegar Va a llegar Así que nada Dadle el icaso Y decirme que os parece Esta nueva manera De grabar vídeo Es más original ¿Verdad? A mi me parece más original Grabar en una videocámara Formato cuadradito Así que nada Apoyarme por favor Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!